ese fue el error grande que ella cometió aceptarlo como mamá es mil veces mejor que la policía lo hubiera tomado y se lo lleve a la casa a su hogar ellos se van a encargar de darle comida se van a encargar de darle estudio y va a estar mejor ahora aquí que tiene no tiene estudio no hace nada ahí está se levanta hasta las 12 a la mediodía en la casa hogar allá en la casa hogar no significa porque en la casa hogar te vas a levantar a las 12 no en la casa hogar a las 6 a levantarse porque hay que estudiar todos afuera allá estás en la casa hogar pero tienes que levantarte temprano a estudiar, tienes que ir a estudiar tienes que hacer eso, tienes que aprender algo yo te lo digo porque yo ya fui en la casa hogar y los niños no están durmiendo al mediodía yo veo que ahí está la señora, las maestras detrás y que hay que hacer esto, hay que hacer esto cuando fuimos por la deña como se llama ñanora no como se llama ñanora como se llama ñanora como se llama señora allá de que fuimos con todos los grandes ellos están limpiando, están barriendo mi hijo limpien el patio por favor bien ordenadito y todo ahí están ellos mil veces hubiera estado en la casa hogar y no aquí porque aquí amanece aquí todo el día está acostado allá aprende aquí no está aprendiendo nada aquí no está haciendo absolutamente nada entonces mira el error más grande que cometió ella ser responsable de ese patojo sabiendo que le cuesta con sus hijos como no va a costar con otros que no son sus hijos cuando él cumpla dieciocho años cuando él cumpla dieciocho años él ya puede decidir allá de irse para cual ir a trabajar buscar trabajo y un montón de cosas ahora la policía dice que es su mamá su madrata pues es su mamá como dice aquí donde dice que es su madrata o sea no va a trabajar aquí dice que es su madrata pero yo solo voy a leer esto los beneficios de ser un hijo adoptivo debe estudiar y no trabajar como quien dice lo tengo que mantener con mi dinero hasta que cumpla dieciocho dice si existiera fuga de donde se encuentra actualmente cantón B parcelamiento cabaliza entre los viejos y respeta la medida de protección será rescatado por Procuraduría General de la Nación al momento de dar con su ubicación será ingresado a una casa hogar debido a los antecedentes de su proceso ok vean ustedes motivo por cual debe de permanecer al lado de su madrastra Vicenta Macario hasta su apellido está quien es responsable de su persona bueno ahí estamos claro vean ustedes mucha esta mujer hace un rato cuando cuando él escuchó que íbamos allá íbamos a ir allá él en este momento se fue doña Vicenta dijo de que el patojo se fue y no sabe para donde se fue ok como no sabe para donde se fue hay que esperar setenta y dos horas o veinticuatro horas no se entonces ya se puede abrir como vos dijiste como una una orden de búsqueda y aquí mismo dice que si él que que si lo captura entonces ya pasará a un juzgado donde ahí ya lo puede recoger la casa hogar la PGE aquí aquí lo dice claro por el momento permanecerá a su lado como quien dice tiene que estar viviendo con usted no en otro lado qué pasa qué pasa qué pasa que esta mujer el patojo no se ha ido ahora nos viene a decir que el patojo está con el papá de él con los chicos ahí está el patojo ayer se fue allá se fue a esconder entonces no se fue de la casa no fue no entonces no se puede abrir una bueno si se puede si ella quiere pero perjudica a sus papás ella puede decir mire yo quiero el patojo de regreso porque aquí dice la ley entonces y no aparece entonces ya abren una orden y van a saber que está ahí es como que estuviera peleando el patojo y ahí está más bien problema se mete mete a los papás a ellos si ella mueve algo si ella no mueve nada pues voluntariamente tiene que ir mirar a Francisco entonces hay que regresar a la casa bueno y cuál es el problema de todo esto el problema de todo esto es que ella tiene dos hijas y como no son hermanos no son nada ya se le andan calentando la cola a los dos y andan buscando a ver qué comer ajá la patoja es niña y el patoja es güiro también tienen ganas de tener sexo los dos es normal cualquier persona le va a hacer eso pero hay cosas son menores de edad y como no es su hijo ella pues quería como decir entregarlo para que no vaya vaya a cometer un error doña Vicenta sale a trabajar el patojo se queda solo ahí la patoja también rato menos se la coge y le hace una panza así es por eso doña Vicenta por eso yo le dije a Vicenta yo pensé que ella solamente tenía un derecho no más de cuidar que en cualquier momento ella puede ir a la policía y decirle miren quíteme esto ya no está en el juzgado de Palín y según yo pensé que doña Vicenta solo es por decir a mi me lo dejaron aquí no es mamá ahí aparece es mamá aquí dice ve que es mamá de patoja y doña Vicenta es responsable de lo que le pase a ese patojo ahí dice el patojo él se metió la suga al cuello doña Vicenta fue con quien fue usted doña Vicenta cuando fueron allá a la nueva con las patojas vaya a usted quien le dijo que sea responsable de ese patojo quien iba a manejar ese día vaya usted se le dio la cabeza a decir mire si yo hubiera ido con usted yo le he dicho en el CETA recojan al patojo y llévense así de fácil porque yo sé que es un cargo de esto yo no le tengo lástima a nada cuando yo sé que se trata de la ley haga lo correcto yo ay pobrecito doña Vicenta hágate responsable no tenga pena no tenga pena el que le dijo eso le está dando dinero para mantenerse patojo no quien le aconsejó a usted nadie nadie vaya entonces como usted se pensó en decir ay yo lo voy a recoger sin saber lo que te iba a meter si y estamos haciendo esto por las niñas de ella ahora que vamos a hacer el mismo juzgado dice que tiene que estar viviendo en su casa y si una abuela resulta embarazada yo ya aclaré si porque porque es mamá que voy a hacer yo nada la ley aquí está bien yo no puedo hacer nada yo no puedo hacer nada yo es ella yo hice lo posible de decir que lo entreguen para que una patojita de esas no vaya a resultar y se resulta que ay no por eso me estoy lavando la mano desde ahorita vaya que van a hacer después aquí todo se sabe aunque yo no lo grabe otros si lo van a hacer al que no lo hagan lo van a ver y lo cuentan y más que suficiente que van a decir que el Roma está tapando todo exacto si va a decir el Roma no lo graba porque no le conviene miren ya van a empezar a meter a decir ay ni modo que hasta cuando vaya a embarazar una patoja va a actuar la PGL no no ahora yo no sé que hacer mucha porque yo realmente no me metí yo no me metí la suga al cuello lo que fue ella ella aceptó los términos y condiciones se acepta a un niño adoptivo cuando realmente una familia no puede tener hijos tiene seis cinco hijos y esta mujer aceptó un patojo más donde apenas se puede mantener ellos no digamos otros y lo que se lo que se habla aquí el tema delicado es que doña Vicenta tiene dos patojas y eso es lo que el problema que lo que no se lo que no se quiere es que como dice Roma ya el patojo se le anda calentando la cola y como el patojo es patojo y los patojos tienen curiosidad y le va a decir algo mira que no que de que ahí sí que de juego en juego se mete el huevo ajá no mira Juanito es tu hijo yo tengo hermanas yo crecí con mis hermanas grandes de más de 15 años y yo no tuve la intención de molestar a mi propia hermana no yo no decir hermanas vamos a venir vamos a escondidos y nos está tocando la chiche así no porque somos hermanos y no nos llama la atención hacer eso aunque algunos psicópatas sí lo hacen pero una persona que está entera no ellos no son hermanos no son nada para ellos hasta pueden unirse casarse juntarse porque no tienen absolutamente la sangre de nada porque en cualquier momento ese patojo viene y le hace la chicha así ve o le empieza a juguetear porque porque es como que conociera una novia de afuera que no son nada ya es miren el papel lo dice todo muchachos fiscalmente esta documentación a mi me gustaría mostrarlo pero no he permitido mostrarlo yo yo lo estoy diciendo por ciertos números que hay aquí no se puede mostrar la voz al público aquí dice que ella es la mamá de Francisco Martín que tiene una responsabilidad y el patojo tiene que estar estudiando no trabajando no tiene que estudiar y ahora que no tienen un estudio porque los papeles no están bien o que sus papeles están en el huevo de tenango pero le puede sacar pedida y que empiece de primer grado la cuestión es que lo vayan a recibir también no en cuanto tiempo estamos ya también mira no 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 tal vez hoy no pero el siguiente año si mira si ella ya tiene tercero cuarto o sexto si no está su papeles y no se acuerda pues que saque su fe de edad y que se ponga a estudiar primer grado que sea hay para todos como este gran hombre estudiando primer grado o se estudia con alfa se saca de uno a sexto y un solo vergazo hay más rápido ajá pero puede estudiar la cosa es no querer hacerlo porque él puede sacar su fe de edad con su nombre y fecha y todo puede sacarlo y si no hay papeles de su certificado o diploma donde él estudió que estudie de cero que empiece de nuevo si así es eso era lo que queríamos aclarar también ya que ustedes van a ver un pedazo donde nosotros fuimos también a la policía ya le explicamos nosotros a Roma y Roma por donde está explicando estoy aclarando esto muchachos porque ya dijimos que un día lograra pasar esto por descuido recuerden que el hijo le gana la fibra a los padres en un descuido dejemos porque la gente este trabajando con nosotros en un descuido puede suceder puede ser que ella se vaya a bañar puede ser que ella se lo mandaba al cruce se echa un palito en este momento el sexo se puede hacer donde sea aquí gente ahí en el montecito atrás ahí están volando huevos no digamos si hay espacio que cuesta meterse en el potrero allá ahí viene como que nada nada cuesta cinco minutos de palito y echa la leche y ya te chingas hay que embarazar a la mejor ahora en este momento si doña Vicenta ve que esta patoja anda así tiene que buscar un método de planificación si ese hombre anda detrás de él porque ese hombre no se puede ir de la casa porque es su hijo y para eso ella tiene que denunciarlo si se está abusando de su hija tiene que ir a... un ejemplo digamos que él embarace a la patoja entonces ya viene ella tiene que denunciar a su propio hijo para que la autoridad actúe y esa güira se queda embarazada sin papá porque él se va preso y ya que él se va a la casa de su hogar no se a los dos a los dos y ya le montan una investigación a la Vicenta ya no solo por la embarazada sino que por los demás bueno este bueno si es cierto ahora Vicenta yo le voy a decir algo tiene que tener mucha precaución con los patojas porque usted está las patojas están en la etapa de la calenturienta el patojo no tiene experiencia de nada va comenzando y esos patojos son los primeros que cometen el error de meter la pata tal vez usted sabe que es planificación yo sé que es planificación todos sabemos que es planificación nos cuidamos usamos preservativos métodos anticonceptivos y no pasa nada pero él es patojo y usted sabe que un polvito de gallo eso es lo más peligroso que pueda bueno muchachos ya que resulta no porque si me hace ay no sé bueno señoras y señores yo ya dije lo que tenía que decir después no vaya a decir recuerden este video el Roma no dijo nada porque yo leí el papel de la ley si algo pasa con una patoagita de estas hijas y avisetas que amigos se encarguen de montar la denuncia y que se aguante si viene la PGN y se llevan a los dos es todo lo más yo me repito muchas gracias 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 gracias